Estimado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, la asignatura de Teología Fundamental se estudia en el tercer ciclo de la carrera de religión. Corresponde a la unidad de organización curricular básica y al campo de formación y epistemología y metodología de la investigación. La asignatura comprende 200 horas de trabajo académico, organizada en los componentes de docencia, aplicación y experimentación de los aprendizajes y aprendizaje autónomo. La asignatura tiene como propósito adentrar al ser humano, en este caso a ustedes, al acontecimiento de la revelación cristiana y su credibilidad, apoyado en el uso de dones y carismas que Dios les ha otorgado. De esta manera se concreta el estudio integral conjugando persona humana y revelación, es decir, el binomio Dios-ser humano. Los temas previstos para el estudio de esta asignatura se han planificado de la siguiente manera. En el primer trimestre se tratarán temáticas cuyo recorrido permite resolver cuestionamientos sobre la teología fundamental. Continúa con el análisis de lo que significa la revelación y se adentrarán en las razones para creer. Durante el segundo bimestre se trabajará la transmisión de la revelación, la fe cristiana, el encuentro del ser humano con Dios. Finalmente se proponen un ejercicio práctico desde la fe como proyecto vital. Recuerde que los resultados dependen únicamente de la actitud, el esfuerzo y la dedicación de sus aportes. Este camino de aprendizaje será más efectivo con su apoyo. Sean bienvenidos.